Esto muy, muy importante. Estamos con María José Abázalo, quien es presidenta de Punto de la Asociación Punto Verde. Tandil, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bueno, a ver, compost todos. Compost todos. Todos a compostar. Los residuos orgánicos, nos hemos olvidado que la naturaleza los puede transformar en abono. Digo los hemos olvidado porque en los últimos 30 años, antes era una práctica común la gente que vivía en el campo. ¿Nosotros abuelos? Nuestros abuelos. Agarraban la cáscara de huevo y la ponían en la masiquita. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces es volver un poco a lo que hacían nuestros abuelos. Que los residuos orgánicos vayan a la tierra porque la naturaleza es sabia y los transforma en abono. De esta forma, la mitad de tu bolsa de basura va a desaparecer, mágicamente, convertida en abono. Bueno, el modelo que tenemos actualmente, creo que nadie se detiene a pensar lo que estamos haciendo. Le estamos llamando un remis a la cáscara de banana para que la venga a buscar y la lleve a un campo que es como un spa para esa cáscara de banana. Que serían los recolectores. Los recolectores que llevan, imaginate que hay 20 camiones por día que llegan, circulan la ciudad y llevan esos residuos al relleno sanitario. Donde no se van a transformar en abono porque no están las condiciones dadas. Y porque además está todo mezclado. Está todo mezclado, orgánico, reciclable, tóxico. La bolsita de nylon, el fil. Las pilas, los florecentes, el tarro de pintura. Y además no existen las condiciones porque en ese campo hay falta de aire. La condición necesaria es que haya aire y tierra y la naturaleza ahí sí puede trabajar y transformar en abono. Entonces estamos nosotros con nuestras tasas municipales pagando un sistema de recolección que contamina, porque todos sabemos que el transporte contamina. Y después todo el trabajo que hay para disponer esos residuos. Porque hay máquinas, hay personal y hay un campo que lo vamos a ocupar para siempre. Cuando ese relleno la celda se llena, tenemos que automáticamente comprar el campo de al lado. Y así sucesivamente, años y años. Esta es una solución fantástica de ir proponiendo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tenemos patio? Que no tenemos tierra. Bueno, hay un gran porcentaje de gente que por suerte tiene tierra. Incluso los que viven en el departamento, el departamento tiene un patio, el edificio tiene un patio. O sea que podría haber un compost comunitario en ese edificio. Bien. Estarían solamente aquellas personas que tienen todo asfaltado en su casa y no tienen nada. Yo. Bueno, por ejemplo. Hay soluciones. O sea, si uno se empeña en hacer compost, hay un sistema, en vez de tirar directamente a la tierra, que es lo más recomendable, sin barrera, sin compostera, sin nada. Bueno, cuando no tenemos, ahí sí existen soluciones como composteras apilables, que ahí sí van con lombrices, porque las lombrices nos ayudan a hacer el proceso más rápido. Ahora, vos propones, la gente, se para la basura. Lo lleva una parte a... Bueno, separas tu basura y con los orgánicos, en el mejor de los casos, haces compost en tu jardín. Pero, ¿qué? ¿Haces un pozo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Porque si no, vos lo tirás en tu jardín. Me imagino dos días con olor insoportable. Hay muchos mitos, muchos mitos que hacen que no nos animemos a hacerlo. Pero, en realidad, bueno, necesitas solamente tierra y, como te dije, si hay aire, no va a haber mal olor. El mal olor se produce cuando hay falta de aire. En los rellenos sanitarios hay falta de aire. Y actúan las bacterias anaeróbicas. Esas bacterias producen metano. Ese metano tiene que escaparse. Es un gas. Es un gas de efecto invernadero. En los rellenos tienen que poner unas chimeneas para que escape ese gas, porque si no, pueden producirse explosiones. Incendios. Bueno. A ver, volvamos al patio de casa. Volvamos al patio de casa. Tengo un patio. Tenemos tierra, tenemos aire, ya tenemos todo. Nosotros vamos tirando ahí, pin, pin, pin. Y cada tanto... ¿Pero que la tiro en un pozo? ¿Hago un pozo? Está el sistema, el mejor es el de pilas. Es decir, yo voy tirando y hago montaña. Pero nunca voy a hacer una montaña. Voy a hacer una pequeña montañita, porque la misma naturaleza empieza a actuar y eso empieza a bajar. ¿En cuánto? En pocos días nosotros vemos la transformación. Esa cáscara de banana va desapareciendo. ¿Por qué? Porque las bacterias que están en la tierra se la van comiendo, la van transformando. Te pregunto lo que preguntaría, porque eso no me traería roedores. Ahí está. Entonces hay los sí y los no que puedo echar ese compost. Pese a que la carne es orgánica, no hay que echar carne. Ningún resto que tenga grasa. Ni animal ni vegetal. Y ahí voy a tener al roedor lejos. No voy a tener olor a podrido. ¿Por qué? Porque hay aire, no se produce metano, no hay olor a podrido. O sea, serían cáscaras de frutas. Cáscaras de fruta, verdura, cáscaras de huevo. Sí. Yerba, té, café. Lo tengo acá que hacían en las macetitas, ponían. Claro, aportan mucho la tierra. Té, yerba, café. Y después necesitaríamos algo de carbono. ¿Cómo lo aportamos? Corto el pasto, tiro el pasto. Lo puedo dejar secar y lo aporto arriba. Voy haciendo una especie de capas, ¿no? Porque cada tanto tengo que aportar tierra también. Porque si no me quedó la tierra abajo y los restos arriba y faltan esas bacterias para que se haga la transformación. Entonces cada tanto voy aportando. Yo digo una vez por semana he hecho una palada de tierra. Y encima estéticamente eso te mejora ya la vista. No tenés ningún tipo de residuo. Tenés simplemente una zona del jardín donde ves un poco removido. Pero es cero trabajo. Yo digo el compost es fácil. Además eso después te sirve para usarlo como una tierra muy fertilizante. Y por supuesto ahí está como el abono concentrado que no hay que usarlo directo sino usarlo mezclado con la tierra infértil. En una proporción de 1 a 10. Y ya tenés para tus macetas o para tu huerta. Qué bárbaro. Bueno, todo esto que... Vos te dedicás a esto, estudiás. Contame un poco todo esto. Bueno, a mí me apasiona esto. Yo trabajo de profesora de informática. O sea, nada que ver. Nada que ver. No, pero me das con tanta precisión. Nada que ver. Hace muchos años que lo empecé a hacer en mi casa. Y bueno, desde la asociación siempre difundimos este tipo de prácticas que van a solucionar problemas. Y el problema es la basura. Viste esa cosa que tenemos. Y bueno, que la junten. En total, yo qué voy a hacer con mi jardincito. No aporto nada. Pero si todos hacemos esto de ir separando. Llevamos a los puntos limpios. Todo esto de seguir tomando conciencia. ¿Por qué hay conciencia en mucha gente, afortunadamente? La gente está despertando. Tenemos que ser conscientes. Hoy es poca gente la que se le ocurre tirar una pila en una bolsa. Sí, a partir de que vieron que hay una campaña de recolección de pilas, la gente automáticamente adquiere el hábito de guardarla y llevarla al lugar. Claro, vas a los mercados y está. Vas a los mercados y está. Por eso hay que acercar la solución. Tal vez nunca nos pusimos a pensar en el problema, pero bueno, la solución es ser autogestores de nuestra basura. No estar quejándonos tanto de que no pasa el recolector, sino pensar, a ver, ¿por qué voy a tirar una cáscara de bananas si se convierte en abono? María José, si alguien quiere sumarse, preguntar más detalles, como te iba preguntando yo, que por ahí surgen dudas. ¿Cómo hacemos? Bueno, dos veces por mes estamos haciendo encuentros que se llaman Taller Compostodos, donde nosotros enseñamos y más que nada damos un espacio. ¿Dónde, María José? No me queda más tiempo. Próximo encuentro, sábado, en el Punto Limpio de Maipú a las 11. A las 11 de la mañana. Gracias, María José Abásolo.